Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jorge Linares de Drone Master. Hoy me encuentro en la ciudad de Orlando. Nos vinimos hasta acá para realizar una inspección con relación a unos canales de desagüe de una vivienda, un techo de una vivienda acá en Orlando. La vivienda es esta que ven allí atrás. Como ven, esta parte de acá se ve bastante libre porque no tiene árboles, pero esta parte de acá ya refleja todo el árbol que tiene allí. Entonces la persona, el cliente, quiere que le revisemos los canales porque él refiere de que le pagó a una empresa para colocarle las rejillas de protección esas para evitar que las hojas se acumulen allí. Pero sin embargo, él dice que el desagüe está como tapado y quiere saber qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, vamos a realizar esa inspección. Les estaré informando a ustedes cómo va a ir desarrollándose la inspección. La vamos a hacer con un dron, ¿ok? Entonces ya saben, estén pendientes.